...espreñan con honores a policías que caen. Y algunos caen en su día de descanso y en situaciones que no son muy claras, en si andaban bien o andaban mal. Y a veces hasta salvan de 21 disparos al aire y honores de cumplimiento del deber. Y hay muchos que dejan mucho que decir. Bueno, primero me referiré a la llamada en el aire para agradecerle su comentario, para agradecerle sus bendiciones. Me parece que comentarios y llamadas como esos son los que estimulan a los policías, a los miembros de la corporación, a seguir cumpliendo con su trabajo. Se valoran muchísimo esas partes de expresiones por parte de la sociedad. En cuanto a la otra pregunta, hay ciertos protocolos que se cumplen para cuándo se rinden honores y cuándo no se rinden honores. En términos generales, si el policía estaba en servicio, es decir, estaba trabajando, se rinden honores. O bien, si iba terminando su labor y se dirigía todavía a su domicilio. Ahí siguiendo más o menos un criterio de la Ley Federal de Trabajo respecto a accidentes de trabajo, que en los trayectos del trabajo al domicilio y viceversa, se consideran todavía accidentes de trabajo. Mientras no tengamos en el momento de que sucede el evento, el fallecimiento de un policía, pues pruebas, una consignación, algo que tangiblemente, evidentemente, nos mostrara que era un elemento que no correspondía a la honestidad que debía de tenerse, pues lo que a nosotros nos queda es simplemente rendirle honores, porque sería muy complicado juzgar en esos momentos de dolor para la propia familia, entrar a un juicio sumario y determinar si merecería o no merecería los honores. Seguimos protocolos generales en cuanto a lo que se cumple, si hay rendir honores o no rendir honores. Entonces, si se puede haber dado el caso, yo no lo puedo negar de que en algún momento, algún elemento que perdiera la vida tuviera algún nexo con alguna situación no correcta, pero si no hay pruebas en ese momento, pues nosotros no podemos lastimar a la familia, porque igual y simplemente se trataba de una calumnia o se trataba de un chisme, y sería muy lastimoso que a los familiares de ese policía que dio la vida por la ciudadanía, pues además de la pérdida de su ser querido, todavía la ciudadanía pensara mal y lo juzgara simplemente porque hubiera perdido la vida. Es un tema muy delicado. En esos momentos que tristemente nos ha tocado vivir varios, son momentos muy complicados para toda la corporación, para todas las autoridades. El oro, aquí nos piden que aclaremos, o no no aclaremos, sino que se informe, cuando se habla de estímulo a los policías, ¿hasta qué punto tienen la confianza los policías municipales de que en el caso de fallecer en cumplimiento de su bebé, o simplemente de encontrar el final de su vida en la activa, sus familias van a quedar protegidas con casa, o con pensión, o de qué manera el estímulo, porque nos hablan familiares de policías y dicen, nosotros no tenemos casa, y no nos han otorgado un crédito para tener una casa, ni hay estímulos. Bueno, cuando se empezó a presentar el fenómeno de la muerte de los policías, se fueron encontrando diversas soluciones por diferentes administraciones. Y podemos hablar en el caso concreto de la administración del presidente municipal y de todo el cabildo en el cual hay regidores de todos los partidos, y a los cuales yo les agradezco mucho, porque lo primero que tendríamos que tener en sociedad es no politizar el tema de la seguridad, la seguridad no tiene color, yo ahí quiero agradecerles a los regidores de todos los partidos que apoyaron al alcalde en el sentido de que aquel policía que falleciera en servicio, sus familiares iban a tener el 100% de la pensión. Es algo que se implementó, que se estableció un fideicomiso, que se han absorbido gastos de presupuesto propio del municipio para garantizar esta prestación, y que eso estimula también a los demás compañeros que están trabajando, de saber de que si pasa una eventualidad, su familia estará protegida. Muy bien.